Sí, así hoy estamos en la segunda feria inclusiva y bueno, lo que nosotros estamos haciendo hoy aparte de la participación de toda la escuela es festejar el Día de la Persona Sorda por lo que nosotros hoy vamos a montar un espectáculo donde va a haber músicos y bueno, padres de chicos que tienen una discapacidad van a venir a colaborar como así también la gente que está colaborando con el municipio y el municipio dándole el lugar a lo que es la inclusión dentro de las escuelas, ¿no? Acá las escuelas están participando hoy tenemos más escuelas que la primera vez y bueno, el objetivo creo que se está logrando es llevar adelante esta inclusión Acá hay mucha comida, las escuelas hacen comida están elaborando y algunas plantas, artesanías todo lo que a diario hacen en los talleres bueno, creo que es lo que nosotros nos enfocamos en eso a través del pedido del Intendente de la inclusión y bueno, es lo que estamos haciendo incluirlo a todos y que puedan trabajar con nosotros una vez al mes y que bueno, esto va mejorando usted habrá visto la vez pasada había chicos de escuelas que no traían cosas hoy vinieron con todas sus cosas vinieron a escuelas completas para participar de este evento que gracias a Dios está saliendo muy lindo La verdad que me parece un espacio espectacular para los chicos y jóvenes ya que ellos pueden producir y vender sus propios trabajos que muchas veces si lo hacemos en las escuelas o instituciones el trabajo queda ahí o en la familia y los chicos no saben lo que es vender y poder producir sus propias ganancias así que la verdad que me parece una oportunidad muy linda para los jóvenes tenemos taller de artesanías tenemos taller de manualidades, taller de cocina y hace un año se lanzó lo que es taller de radio con el centro de día ocupacional del instituto que hoy en día los chicos por primera vez están llevando a cabo su programa al aire digamos, en un lugar público donde las personas pueden pasar y ver el trabajo de ellos Sí, soy Matías Torales de la asociación de Dacico acá con mi colega también que Dacico es socio ahora queremos armar por medio de la asociación algo nuevo no solamente hacer fútbol sino también algo de música así como los chicos también de la asociación están haciendo algo más pop melódico a mí me gusta más el chavos es una oportunidad para demostrar las diferentes capacidades que tienen además de las que ya traen por alguna disminución por estar disminuido en algo pero siempre tenemos algo que destacarnos cada uno de nosotros Sí, además calmas nervios, tensión y alegrar a la gente también de paso Por primera vez fuimos invitados a la convocatoria y participamos con los chicos es un espacio muy lindo de inclusión donde participamos todas las instituciones y nos volvemos a juntar es una fiesta nueva para nosotros pedimos la colaboración de las familias y de los profesionales en la institución compartimos platos y vamos a presentar trabajitos a los chicos también que realizan durante todo el año tenemos servilletitas individuales que hicimos todo con trabajo los chicos manuales y en los talleres de reciclado que tenemos en la institución La segunda que se realiza es una iniciativa del Consejo Municipal de Discapacidad que a través de la dirección se puede llevar a cabo se realiza una vez por mes acá en la Plaza Torrent Hoy te contamos casi con 10 escuelas inclusivas que la finalidad que tienes es que ellos puedan exponer los trabajos que realizan todos los días en sus talleres y que la gente el vecino que se acerca pueda conocer no solamente la actividad y también adquirir los productos Todas las escuelas cotidianamente trabajan en pos de la inclusión de las personas con discapacidad y por ahí brindarle actividades que ellos puedan desempeñarse por sí mismos y realizar sus trabajos que el vecino pueda comprar es una manera de que ellos digamos que el vecino conozca las posibilidades que tienen de desempeñarse laboralmente Los productos son variados van desde talleres de reciclado talleres de huerta producciones manuales que realizan los chicos en los talleres de cada institución La dirección a través de la gestión del municipio se encuentra trabajando muy fuertemente en lo que es la integración y la inclusión de la persona con discapacidad Queremos lograr una ciudad amigable una ciudad accesible y estos son los espacios que queremos construir día a día